Conectando con Huawei Después de muchas conversaciones, Huawei ha confirmado oficialmente el lanzamiento de la serie Mate 70 para el cuarto trimestre de 2024 con la versión estable Harmony OS Next preinstalada. La próxima alineación de Mate probablemente se lanzará entre octubre y diciembre de este año. Al hablar sobre el plan de actualización Harmony OS Next, el presidente de Huawei Consumer Business, Yu Chen Gong, dijo que los teléfonos de la serie Mate 70 se lanzarán en el cuarto trimestre de este año, cuarto trimestre de 2024. Además, cita que la línea Huawei Mate 70 será la primera en preinstalar la versión estable de Harmony OS Next. A partir de entonces, el fabricante tecnológico chino comenzará a distribuir la versión oficial de actualización de software a otros dispositivos en lotes. En la cumbre de analistas 2024 en abril, el presidente rotativo de Huawei, Su Cihun, dijo que la versión Harmony OS Next probablemente se lanzará en el cuarto trimestre de este año. También dio una ligera pista para la presentación de la serie Mate 70 durante el mismo tiempo. Ahora, la compañía ha confirmado oficialmente la existencia de la serie Mate 70 y su fecha de lanzamiento hasta cierto punto. Esto también muestra que las filtraciones anteriores han estado en el camino correcto para la próxima línea insignia. La serie Huawei Mate 70 sigue dando vueltas en filtraciones y rumores. Uno reciente afirma que el modelo pro de esta línea continuará adoptando el concepto de tres agujeros en la parte delantera, al igual que sus predecesores. No está claro si todos los nuevos modelos tendrán el mismo diseño. El marco de la cámara es la siguiente parte importante de la serie Mate 70. Los detalles dicen que estos teléfonos pueden usar los próximos sensores Amnivichen para mejorar las imágenes y los aspectos de grabación de vídeo. Y quién sabe, una lente retráctil como la pura 70 Ultra también puede aparecer con el próximo buque insignia. Huawei ha confirmado la fecha de lanzamiento de la serie Mate 70 para el cuarto trimestre de este año, pero una nueva filtración espera ver la línea insignia alrededor del 30 de septiembre. La especulación se basa en la velocidad actual de desarrollo tanto del hardware como del software. Como señaló el informante de Weibo, arroba Fixed Focus, la serie Huawei Mate 70 podría lanzarse alrededor del 30 de septiembre como muy pronto. Aunque esta fecha podría adelantarse dependiendo de la preparación de hardware y software para los teléfonos premium. El hardware y el software aquí se refieren a productos como los nuevos chips Kirin 5G y la adaptación Armonio S Next. Huawei está avanzando gradualmente en ambos asuntos. Huawei ha presentado la versión beta de Armonio S Next y traerá la versión estable en el cuarto trimestre de 2024. Con respecto a los chips Kirin, se rumorea que Huawei ha llegado a la etapa final del desarrollo del proceso de 5 nanómetros y la producción a pequeña escala parece estar en marcha. Aunque la compañía no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. La fecha de lanzamiento de la serie Mate 70 no se ha finalizado y aún podría fracasar. El mismo caso ocurrió con la serie Pura 70, que se espera que se lance en marzo. Más tarde, Huawei lo calificó como un rumor, diciendo que la firma nunca anunció la fecha de lanzamiento. Sería mejor tomar esta información con Coatela en este momento. Aparte de la serie Mate 70, el tipster arrastra la atención a varios plegables en desarrollo. Lick dice que antes de la presentación oficial de la serie Mate 70, la compañía lanzará nuevos dispositivos plegables. La lista puede incluir el teléfono tríptico más esperado, el Mate X6, un dispositivo plegable interior y un pequeño plegable vertical Nova de gama media. La fecha de lanzamiento de triple plegable parece ser el tercer trimestre de este año. Es probable que utilice una tecnología avanzada de plegado hacia afuera con un nuevo chip Kirin 5G. El Mate X6, por otro lado, se dice que llegará en septiembre de este año. Es posible que comparta escenario con la serie Mate 70. Finalmente, el plegable Nova podría aparecer en agosto con actualizaciones innovadoras pero a un precio rentable. Por lo tanto, hay más ofertas en camino para el segundo semestre de este año. Ahora pasamos de informaciones oficiales a filtraciones ya que se dice que la serie Huawei Mate 70 que la línea insignia probablemente utilizará una función de zoom espacial 3D. También arroja luz sobre los otros parámetros de los próximos teléfonos, incluida la pantalla, la carga, el marco óptico y las actualizaciones relacionadas con el software. El informante de Weibo, arroba Smart Pikachu, insinúa que la próxima línea de Mate podría estar llena de mejoras importantes con respecto a sus predecesores. Puede utilizar una carga inalámbrica optimizada y una apertura variable de nueva generación. También se espera que se esté preparando una lente periscópica mejorada. En respuesta a un comentario, el informante señaló que la experiencia fotográfica de la serie Mate 70 es mejor que la de la serie Pura 70. Se dice que Huawei utilizará los nuevos sensores de cámara Omnivision que, en última instancia, mejorarán las funcionalidades generales de la cámara. Una lente de reconocimiento facial 3D también aparecerá en la parte frontal de los teléfonos inteligentes Mate 70. Pero esta capacidad se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Otras entradas insinúan una función útil de zoom espacial 3D para la serie Huawei Mate 70. Con la nueva línea, la compañía parece mejorar la experiencia de audio y vídeo. Esta capacidad tiene como objetivo ir más allá de los filtros 2D y ofrecer una calidad de vídeo inmersiva. Una de las primeras informaciones reveló que la próxima línea de Mate utilizará un chip de imagen ISP para impulsar la grabación de vídeo. Se espera que el zoom espacial 3D lleve la fase de disparo al siguiente nivel. El informante también dice que todos los modelos de Mate 70 utilizarán comunicación por satélite. No está claro si la compañía agregará nuevas funciones como la serie Pura 70, envío de imágenes satelitales, o permanecerá pegada a las funciones de llamadas satelitales. Al igual que sus predecesores, la serie Huawei Mate 70 puede traer 4 modelos. 3 de ellos, incluido el teléfono ultimate de SIGN, podrían usar paneles de visualización curvos, mientras que las versiones estándar pueden adoptar una pantalla plana con una resolución de 1.5K. Todavía se desconocen otros detalles, como los nuevos chips Kirin, el potente rendimiento y las funciones de IA. Huawei equipará la serie Mate 70 con el sistema operativo Harmonio S-Next. Los detalles exactos de los parámetros mencionados anteriormente están bajo el capó. Aunque las cosas pueden aclararse en los próximos días. Estén atentos para obtener más detalles sobre este asunto. Los desarrolladores y usuarios de Pioneer pueden inscribirse en la actividad beta actual del 21 al 28 de junio. La compañía revisará las solicitudes presentadas del 24 de junio al 9 de julio y ajustará a los usuarios en función de las compilaciones de Lock y NoLock. Tenga en cuenta que los desarrolladores cuyas aplicaciones ya están presentes en AppGallery tendrán prioridad en esta actividad. Después de la selección, Huawei notificará a los desarrolladores, así como a los usuarios pioneros, a través de un correo electrónico oficial o SMS. Aquellos que participen en la versión beta para desarrolladores deben realizar una copia de seguridad de sus datos de antemano para evitar cualquier pérdida. También se puede volver a la versión actual visitando configuración o modo de desarrollador del sistema o reversión del sistema. Huawei el presidente de Consumer Business, Yu Cheng Dong, anunció que Harmony OS ha completado más de 900 millones de instalaciones. El ejecutivo compartió la noticia durante la conferencia de desarrolladores de HDC y habló sobre más logros de software. Yu dijo que el ecosistema de Harmony OS ha superado los 900 millones de dispositivos. Esto demuestra que la empresa ha logrado grandes avances en su sistema operativo de desarrollo propio. Además, añadió que el número de desarrolladores que se unen al ecosistema de Harmony OS también ha alcanzado los 2,54 millones. El sistema operativo está haciendo maravillas en todos los campos, ya sean teléfonos inteligentes, tabletas, aplicaciones o la categoría de soluciones para automóviles inteligentes. La información revela que el volumen de envíos de la serie Huawei Pura VII ha aumentado un 68% interanual, mientras que su incremento interanual es del 72% para otros dispositivos insignia. El envío de dispositivos portátiles impulsados por Harmony OS ha progresado en un 38% y se encuentra en la primera posición del mercado. El mismo crecimiento observan los productos Smart Office con un 51% interanual. Los coches inteligentes como el ITOM 9 lideran el mercado automovilístico chino, gracias a las soluciones de vehículos eléctricos basadas en Harmony OS. En comparación con el año pasado, cuando Huawei tardó casi 4 años en completar 700 millones de instalaciones de Harmony OS, esta vez la compañía alcanzó la marca de 900 a buen ritmo. Harmony OS Next es el nuevo segmento en este viaje y valdría la pena ver hasta donde llevará la compañía esta cifra con la última versión del software y sus impresionantes características. Y por último, pero no menos importante las últimas filtraciones indica que la serie Huawei Mate 70 podría traer un modelo, Titanium. De ser cierto, esta sería la primera línea de teléfonos inteligentes de la compañía en presentar un nuevo marco sobre todos los demás dispositivos. Como señaló el informante de Weibo Arroba Smart Pikachu, Huawei continuará con el diseño del anillo estrella para la próxima serie Mate. Los modelos estándar y Pro pueden usar anillos de cámara circulares como el Mate 60, mientras que la variante RS Ultimate de SIN adoptará la forma octogonal. La filtración afirma además que la serie Huawei Mate 70 podría venir con una nueva versión de Titanium. A pesar de que la compañía ha utilizado este material para sus wearables, esta sería la primera vez que podría implementarlo en los teléfonos inteligentes Insignia. En respuesta a algunos internautas, el informante dio a entender que el supuesto marco de Titanium podría ser exclusivo de la variante Pro. El modelo RS Ultimate de SIGN, por otro lado, aún podría tener un cuerpo cerámico, al igual que su predecesor, el Mate 60 RS. En los últimos tiempos, el titanio se ha convertido en un material popular entre los fabricantes de teléfonos. Apple fue el primero en introducir esta aleación con la serie iPhone 15 en septiembre del año pasado. La firma reemplazó su acero inoxidable utilizado durante mucho tiempo con este material siguiendo sus beneficios. El titanio tiene una densidad más baja, lo que reduce significativamente la masa total de los dispositivos, lo que los hace livianos. Otro beneficio es su resistencia. El titanio tiene una mayor resistencia en comparación con los materiales de acero inoxidable y aleación de aluminio. Además, el titanio tiene propiedades anticorrosivas. Protege su teléfono de daños externos como caídas altas. Todos estos puntos ayudan a aumentar la vida útil de un dispositivo. Los fabricantes de teléfonos inteligentes como Samsung han comenzado a adoptar el titanio para sus teléfonos insignia como Valaxi S24 Ultra. Por lo tanto, no será una sorpresa si Huawei sigue el mismo ejemplo. Aunque el gigante tecnológico chino aún no ha confirmado la noticia. Una prueba de durabilidad mostró que, a pesar de un fuerte marco de titanio, el Huawei Mate 60 Pro superó al iPhone 15 Pro. El panel trasero del iPhone 15 Pro Max se agrietó. Sin embargo, esto se debió a la baja calidad del vidrio y no al marco de titanio. Si la filtración actual es precisa, valdría la pena ver cómo Huawei utilizará el marco de titanio para su próxima línea premium. ¿Te ha gustado este video? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el video y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al de ahí con Huawei. ¡Gracias por ver el video!